Es el hijo más mayor de cronos, se lo come porque está muy loco Fueron devorados otros cuatro hermanos, evitando así la profecía de Urano Oh, 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 por Zeus son liberados, en el tártaro lucharon, a los cíclopes reclutaron Oh, 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 les dan unos regalos, uno para cada hermano y a sus padres se enfrentaron Hades, tiene un casco, cuando lo usa no pueden tocarlo Hades, con sus hermanos, revienta cronos y hace un reparto En su reino lo controla todo, mola mucho así que sale poco Tiene un carro negro, tiene un super perro, tiene río propio y un barquero griego Oh, 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 está buscando reina, se fija en su sobrina y la garra de la pierna Oh, 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 de meterse cabrea, como no encuentra a mi hija, no hay más plantas en la tierra Hades, hermano mío, suelta a mi hija, no seas pervertido Hades, para el camino, le das semillas, un aperitivo Hija, comiste algo de lo que te dio Hades antes de salir del inframundo Sí, mamá, estas semillitas de granada No hay duda, ahora tendrás que pasar seis meses al año junto a él Y yo me pondré muy triste y haré que no crezcan las plantas ¡Pues vale! Dos tipos infiltraron por flipados, les pillaron y nos dejan encadenados Oh, 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 Heracles aparece Ateseo que lo llevas, ¡pero este no se mueve! Hades, el más temido En realidad le importas un comino Hades, un ser divino Es muy probable que sea tu tío